Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tienes dos micros? ¿Tienes un amplificador? Sí, mucha gente. ¿Tienes una manga remangada? ¿Qué ha pasado? ¿No te has alistado bien para el casting? No, lo que pasa es que vine como otro artista, pero al final es salir con otro, entonces... Ahorita perdiste identidad. No, soy... Mejor tu pregunta, pero yo te digo. Yo te voy a preguntar. ¡Perfecto! ¡Faltaba más! ¿Algo más que quiere que hagamos? No, está muy bien, está muy bien. Ya, ok. Está bien, para ubicarnos, para ubicarnos. ¿Su nombre? Mi nombre es Miguel Ángel Ponce Rodríguez. Miguel Ángel Ponce. El maestro Cerruchini. El maestro Cerruchini ha venido a esta edad. Presente. Y dígame, Miguel Ángel, ¿a quién interpreta hoy día? Yo soy residente de calle 13, papá. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulembas. Mira cómo aprietan la bemba. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulembas. Mira cómo aprietan la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Muy bien, maestro Cerruchini. Veo que te sabes la letra, pero siento que me falta todavía esa rebeldía, más flow, más fuerza. No sé, yo diría que no. Te veo muy débil, muy verde en el escenario para estar a la altura del residente de calle 13. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que dé vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. De hecho, pasas a la siguiente etapa del casting. Gracias. A mí me gustó mucho calle 13, creo que has venido más preparado para ese personaje. Por mí, es un sí. Yo creo que para que pases a la siguiente etapa como calle 13... Con llave incluida. Ahí tienes la llave para la siguiente etapa. Pasas a la siguiente etapa, mi querido Daniel. Bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.